La cuna Colecho Madison permitirá que tu bebé duerma a tu lado hasta los 9 kilos, de manera integrada pero preservando su propio espacio, lo que ayuda a que esté siempre protegido y ambos puedan tener un buen descanso durante la noche. Si queremos convertirla en modo colecho, debemos abrir los cierres laterales, presionar los botones señalados por la flecha y extraer el barral lateral. El mismo se puede enganchar en los soportes inferiores. A su vez, posee un disco de agarre con dos correas para asegurar la cuna a la cama. La cuna Madison posee altura regulable en cuatro posiciones. Cada lateral puede ajustarse individualmente, permitiendo generar un ángulo de inclinación que ayudará a prevenir la congestión y el reflujo. Posee estructura de aluminio, tela cationica, detalles de diseño, bordados y un colchón matelaseado. Las dos barras mecedoras rebatibles permiten amacar al bebé para tranquilizarlo y ayudarlo a dormir. Su plegado es compacto y cuenta con un práctico bolso para transportarla a cualquier lugar. Incluye red mosquitera que la cubre completamente. Con la cuna Colecho Madison, tu edad dormirá acompañado y seguro todas las noches.